¡Mamá! ¡Eres una bruja! ¡Eres mala! ¡He dicho que no! Hermanos, esta tarde estábamos para dar la última despedida a nuestra hermana que se va al encuentro del Señor. ¡No! Por favor, no ¡Por favor! Por favor, no la llame por favor do la diebre de mi papá ¡Por favor! ¡Por favor, cuéntala, cuéntala! ¡Por favor! ¡Puéntala, cuéntala! ¡Por favor, quiero mi mamá! ¡Quiero mi mamá! Gracias a todos por venir. Y ahora les quiero cantar una canción que me enseñó mi mami. ¡Uy, qué lindo! Dicen que por las noches nomás se le iba un puro llorar. Dicen que no dormía, nomás se le iba un puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía a olir su llanto. Cómo sufrió por ella que hasta su muerte la fue llamando. Cú, 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 cantaba. Cú, 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 no lloré. ¡Ay, ay, 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 ay! Cú, 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 cú. Palombo, palombo, palombo. ¿Qué van a saber? Te amaré. Cú, 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 cú. Perdón, esa parte la ha cantado mi mamá. Lo has hecho muy bien. ¡Qué lindo cantaste, Esperanza! ¿Mamá? ¡Mamá! ¡Ya vestiste, rey, ¿qué haces? ¡Me estrené mucho! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamita! ¡Mamá! ¡Mamita, mamá! ¡Mamita! Mamá, ¿volviste por mí? Por supuesto, mi amor. Y ya nada nos va a separar. Nada, nada, nada. Nada nos va a separar. Ella es mi mami y ha venido por mí. Ay, perdón. Disculpen por interrumpir su linda velada. Siga nomás. Perdón, ¿pero quién es usted? ¡Es mi mamá! ¡Es mi mamá, señora Elsa! Ay, mi amor, no es tu mamá. ¡No, es mi mamá, señora Elsa! Por favor, esto no tiene ninguna gracia. ¡Mamita, mamito! Mami, ¿estás viste a la cielo? ¿Dónde te fuiste? ¿Dónde estuve, mi amor? Lo importante es a dónde nos vamos a ir. Mami, te extrañé mucho. Yo también, mi amor. ¿Por qué no vas a ir a coger sus cosas, ya? Ya, ya. Esperanza. No puedes confundirla así. Eso no es correcto. Ya te habrás dado cuenta que soy la hermana gemela de Rosa. Ella, lamentablemente, murió en ese trágico... Sí, pero ella tiene que saber que usted no es su madre. Es que todo es tan triste. Su papá está en coma y... Comprenderás que lo que corresponde es que yo me lleve a la niña. Esperanza. Esperanza, esa señora no es tu mamá. No puede ser tu mamá. Es su tía. Esperanza. No quiero que nadie te haga daño. Yo sé que se parecen, pero no son la misma persona. Tienes que entender. Si es mi mamá, es que tú no la conoces. Esperanza. Hijita, mi amor, ya nos vamos. ¿Viste? Si es mi mamá. ¿Viste? Elsa. ¿Ella es la hermana de esa mujer? Ay, mi niñita. Ahora sí nos vamos a ir a poder acantar juntas a mi casa. ¿En tu casa? A nuestra casa. A tu casa. Es grande y bonita. Y tiene una piscina. Te voy a dar todo lo que tú quieras. Bueno, ya fue suficiente. ¿Qué le pasa? ¿Está mal de la cabeza? ¿Quiere hacerle daño? Usted no es su mamá. No puede venir así nada más y llevársela. Mi papá tenía razón. Eres mala. Eres una bruja. Eres mala. Tranquila. ¿Elsa? Te puedo tutear, ¿no? Mira, te entiendo, pero te equivocas. Yo no tengo por qué darte ninguna explicación. ¿Cómo que no? Aquí nadie la conoce. Usted viene de pronto y se la quiere llevar así nomás. Amor, despídete de todos que nos vamos, ¿sí? Ya. Mira, si es por una coción de dinero, qué incómodo, pero ya había pensado en eso. Esto es por todas las molestias, por todo lo que has hecho por Esperanza y por el sepelio de mi hermana. Guárdese su dinero. A mi Rosa nunca me habló de usted. Ella me dijo que no tenía a nadie. ¿Por qué? No sé, querida. A mí también me intriga. Pero me alegro de que la niña por fin esté conmigo. Pero no se la va a llevar. No se la lleva, mamá. Tranquila, mamá. Es su familia. Mira, Esperanza. Está feliz. Pero es... Mamá, mamá. Vamos a seguir viendo y Esperanza es mi hermana. Eso nunca va a cambiar. Señora, por favor. Deme su número. Por supuesto. Es el 999-537-436. Amorcito, vamos que el chofer nos está esperando. ¿Sí? Permiso. Esperanza. Mírame. Esta es tu casa. Esta siempre va a ser tu casa. Y nosotros somos tu familia. No lo olvides. Sí. Aquí está la dirección y el teléfono de aquí. De la casa de tu papá y de tus hermanos. Cualquier cosa que necesites, aquí vamos a estar. Esperanza. Gracias por cuidarme. Chau. Mamá, mamá. Esta me gusta. Parece hasta una princesa. Ah, o sea, que eso de mi vista es horrible. Ni creas que te la vas a poner cuando salas conmigo. Pero se nota que no tienes buen gusto. Es horrible y pobre. Ven, te voy a enseñar a tener clase. ¡Ay! Este. Espera que no te conviertas en un estorbo. ¿Pero qué es esto? No, 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 no. La basura. ¿Por qué? Oye. Niña. Niña, despierta. Despierta que vas a malograr tu vestido. Niña, tienes que quitártelo ahora mismo. ¡Oye! ¡Ey! Mamá, 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 ¿qué vamos a comer? La hora de comer ya pasó. Pero tengo hambre. Lo siento. Tienes que tener horarios. Además, si comes mucho vas a engordar. Y si engordas, nadie te va a querer, ni siquiera yo. ¿Eso quieres? No, no, no quiero. Me duele la barriga. ¡Ay, ya, niña, por favor, no des tanta lástima! ¿Quieres? ¿No te has dicho que todo eso lo botábamos a la basura? ¿No te acuerdas? No eres mi mamá, ¿no? ¿Qué pasa, Esperancita? ¿Por qué me miras con esa cara? Tú no eres mi mamá. Mi mamá no era mala. No, 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 no me digas eso. Me duele mucho, bebé. Mi mamá era... ¡He dicho que no! Ya sé, lo que tú quieres es una lechecita chocolatada, ¿no? No. ¿No te gusta la leche chocolatada? Quiero ir a la casa de la señora Elsa. Ella sí me trata bien. Ella es buena. Tú no eres mi mamá. Tú no eres mi mamá. Tú no eres mi mamá. ¡Cállate, mi neta del demonio! Ay, Esperancita, discúlpame. Discúlpame, mi amor. Ven, mírame a los ojos. Mírame a los ojos. Esta es tu casa, ¿entiendes? Y yo soy tu mamá. ¿Me entiendes? Pero no me alteres, por favor. ¿Está bien? Ya sé.